si estás escuchando o viendo este clip es porque no estás suscrito a mi Patreon si quieres disfrutar de este episodio completo suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast, pero mientras tanto disfruta de este fragmento Angelo y yo estábamos hablando hace días que fuck, se me fue la idea totalmente no, una de las cosas que estamos hablando, que siempre le digo yo es que su show envejeció muy bien, tú lo ves ahorita y no hay un chiste que así que alguien pueda sacar de contexto como hacen con la gente normalmente, como que qué bolas que hicieron esto, porque como él no iba tan pendiente de esas vainas, era medio wholesome medio tranquilo no era tan ecchi, era más de joder una vieja, era más de cosas así y era así, era cualquier vaina entonces envejeció bien, es como quirky y el pego, o sea sí, totalmente o sea, yo tengo shows que digo bueno, ahí están en algún momento saldrán ¿sabes? pero que digo cualquier cantidad de locura pero yo en el momento la verdad no sabía ¿sabes? no tenía ni puta idea ahorita me agrima cualquier vaina y ahorita soy recorcho con lo que está sucediendo en la actualidad pero igual te pasa o sea, yo creo que eso pasa que si año tras año o sea, no te pasa que ves algo del año pasado y te das rechera y dices no volvería a ser yo tengo en ese sentido me siento que estoy protegido porque yo odio todo lo que yo hago sin importar el momento o sea yo odio esto y odio el estado o sea, todo lo que hago siempre estoy ¿qué cuño es la madre? ¿cómo lo sobrevivo? ¿cómo lo sobrevivo? ¿qué es la cara? ¿quiere dejarlo aquí orifico? eso me pasa por bocón pero es así no, yo no yo soy no puedo son algunas cositas que veo que sí me gustan pero en general no me gustan pero yo siento que eso es bueno sí no es tóxico es lo que quiero decir depende porque a mí me pasaba también yo decía yo sacaba una cosa y decía esta mierda no va a dar risa y a veces era todo lo contrario que a la gente sí le daba risa pero creo que también como que uno desarrolla una inseguridad en sí mismo y entonces todo lo que lo que saca siempre está es como que verga esto podría ser una mierda que no necesariamente pero sí es bueno de un lado porque obviamente uno está como dándose presión a uno mismo y si uno se acostumbra como un huevón y dice ah no ya como esto funciona voy a seguir haciendo esto no se da cuenta que va yo creo que uno tiene que primero cuestionarse siempre qué es lo que está haciendo y vaina pero también no echarse mucho coco que siento que es otro como el lado contrario como el lado dark de esto que es que es tan tan crítico la vaina que dice no no puedo ¿sabes? no ya esta vaina se acabó o pasa mucho con yo digo con gente bueno yo mismo lo he hecho creo que saca muchos proyectos distintos ¿me entiendes? entonces como que medio lo deja se entusiasma ¿sabes? te vas es como en cambio tú ves esta gente que puede tener un late night 20 años tú dices mierda evidentemente le están pagando un dineral pero fuera del dinero digo el tema de la rutina claro pero si si te diste cuenta que con la cuarentena y todo este pedo los late nights sufrieron horrible porque se tuvieron que ir porque son espantosos claro son malísimos entonces tuvieron que ir a este formato y no lo conocen entonces se ve muy como ¿cómo te haces? fellow kids ¿sabes? el meme así con la patineta y tal o sea es demasiado como que no tienen ni idea de qué están haciendo se ve que están haciéndolo así al lado en el zoom como que hacen así un pedo así y a la gente que entrevista se sienten incómodos porque no los tienen ahí mismo entonces también pierde vigencia de por sí la televisión ya la perdieron es que todo está como desapareciendo o sea no sé qué va a ser va a ser puro esta vaina ahorita para todo el mundo es decir en Netflix se está hablando yo y Brad Pitt habla con el elenco de Friends entonces todos ellos hablando entonces ves otro programa y aquí está Scorsese hablando con Tarantino pero van a hacer una película no, no, puro hablar a mí ese es uno de mis peos bueno de lo que siempre hablamos nosotros que hay algo que que nosotros le decimos nostalgia bait y es el peo de la gente hablando con la misma o sea como que un círculo de hablando la misma gente con la misma gente con la misma gente y sigue ahí en el loop y es que bueno no vamos a hablar con Valentina Quintero de su viaje a Mérida en el 2003 una vez así y es como que marico ya es inevitable claro porque ya se acaba la gente y tú lo ves que si con siento que por ejemplo con el grupo este que es como el grupo de Joe Rogan vamos a decir Tom Segura todo esto estaba viendo un programa que por cierto que me gustó bastante que está en Netflix que es con este Brett nunca puedo decir su apellido Schreiser un pedo así uno con barba que es como como medio medio gordo que también es del grupo que hace stand up sin camisa ajá ya 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 ese tipo el stand up no lo puedo ver porque es impresionante la incomodidad que me genera la vaina sin camisa pero el programa está burda de bueno pero ese no es el punto el punto es que quien está ahí bueno va Tom Segura y está el otro Bob Lee Bob Lee y está gente muy cómica pero que son los mismos que tú sabes que son ellos que son panas pues y que es como que bueno marico voy a hacer esto a quien voy a llamar a esta gente que no conozco o esta gente con la que ya tengo Kimi que sé que va a poder rebotar súper bien ahí hay un balance ahí que es como es una es ladilla no sé bueno nosotros lo estábamos hablando que en SNL es así siempre usan a la misma gente y hay que si un invitado especial y hay que si Maya Rudolph y es como marico ella sale toda la semana ya no es invitado especial no y que el sketch es Fred Armisen Maya Rudolph Jimmy Fallon Tina Fey Will Ferrell y solo uno de los de de los de actual de Saturday que entra con una pizza y que pizza y ellos lo tiran hacia el escuje y se cae por una escalera es una vaina que es una falta de respeto que es demasiado grande si si no hay yo creo que no le da pero no le dan paso a la gente nueva y ya no los dejan volar exacto para ponerlo más dramático por eso le nos entrevistó porque le digo paso a gente nueva coño estoy refrescando las caras de bueno hay gente en este momento de mi propio podcast que están diciendo gracias adiós gente nueva miren ustedes viven en Nueva York los dos se nota por la pared de ladrillos son felices les gusta no Alejandro yo voy a llegar es muy el vivir en Nueva York para muchísima gente es muy aspiracional dicen coño sueñan con vivir en Nueva York pero la mayoría no lo logra nunca pero en general en cualquier lugar la mayoría no lo logra nunca eso es impresionante yo siempre pienso en el fracaso pero cuánta gente lo logra realmente es muy poquita pero depende de tu definición de lograr o sea si para alguien lograr es no sé trabajar vivir yo diría vivir decentemente de tu oficio independiente ah ya o sea de tu carrera de tu carrera de un oficio que disfrutes si si tú eres dentista vivir dignamente de ser dentista si tú eres comediante vivir dignamente de ser comediante eso para mí es lograrlo o sea ser un profesional de tu oficio o sea entonces lo que no estamos haciendo vendría siendo esa ahorita ah yo los veo a ustedes como unos profesionales de su oficio dígame si no porque pago esta vaina y yo hay que no hay que ganar plata para ser profesional no si yo voy llegando pero creo que a ti te ha gustado la ciudad hasta ahora si claro si me gustó pero a mí a mí al principio no me gustó y fue con el tiempo que le fui agarrando cariño y ahora es como una relación amor-odio que tengo porque ¿cómo fue esa primera etapa allá? bueno yo lloraba ¿llorabas? sí yo lloraba yo estaba en el baño y se caía el agua y mis lágrimas al mismo tiempo tú preguntaste ¿viste? tú también diste en ese pedo solo yo quería que hablara de cómo lloró y cómo lloraste cuéntate fue todo en cámara lenta lo recuerdo slow-mo oye estaría como buena idea para un podcast que sea un podcast que sea temático de llorar y solo los invitados solo cuentan de cuando lloraron y bueno recuerdo la primera vez así que lloré profesional estaba en el camerino y se apuró de llorar me gustaría ser invitado ¿recuerdas tu primera recuerdas tu primera llorada en Nueva York? sí sí bueno eso fue principalmente porque yo nunca había vivido que si fuera de mi casa o sea yo era un chamo que tenía no sé 23 años en la época y yo no sabía ni siquiera cómo doblar una franela entonces también era porque viviendo en el closet no sé está bueno está bueno lo admito es un buen chiste es redondo pero mi o sea estaba muy apegado también que si a mi familia en la casa y obviamente me pegó pero después mis otras lloraderas eran porque no tenía plata o cuando me comí el Starbucks de alguien que se había ido y yo me lo agarré cosas así o sea fue más como una etapa donde había muchas cosas en la ciudad que a mí me gustaban que yo decía esto no puede pasar en otro lugar y cosas que es como que mierda o de esta ciudad porque me maltrata ¿entendéis? pero pero de resto ya estoy como que me gusta pero a veces igual pasan cosas que me la di ¿y qué disfrutabas en esa época o qué disfrutaste siempre independiente independientemente de la depresión? era más cuando empecé a conocer gente porque yo digo que la ciudad se disfruta mucho más obviamente cuando empiezas a ganar más plata y cuando conoces a la gente con la que sale vas a ganar sí exacto entonces para mí la experiencia de la ciudad cambió muchísimo cuando conocí gente y empecé a salir y me gustaba mucho yo hago aquí como que me voy a un vecindario que nunca porque Nueva York o sea no es tan grande pero hay muchas cosas diferentes entonces tú puedes ir a un vecindario que es totalmente diferente de donde tú estás o sea siempre descubres cosas nuevas y me ha gustado como que todos los fines de semana ir a un vecindario nuevo y descubrir que sí los restaurantes cuando se podía o no sé cosas así de actividades que yo podía hacer en solitario porque cuando no estoy con mis amigos que ahora sí tengo I guess sí sí ahora tengo que yo le presentaba yo le presentaba gente no sí tiene yo estaba como que de grupo en grupo pero ahora Ángelo odio a todos mis amigos de aquí y ahora él es tóxico tú eres amiguero Ángelo sí marisco horrible 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 yo creo que ya como estoy envejeciendo sí me estoy poniendo un poquito más mamagüevo con la gente pero pero yo no era así o sea yo tengo muchos grupos de amigos distintos pero ya es como que sí se están sí me está dando más igual me está dando más igual para mí socializar es indispensable antes era ya casi enfermo o sea yo era durante años de mi vida fui el tipo de persona que podía tener gente en la casa todos los días de la semana ahí jodiendo y vaina ahorita yo no tolero a alguien ni una hora en mi casa o sea no 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 o sea es una vaina de nosotros que estuvimos cinco no 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 con ustedes fue distinto porque más bien estaba como que ay y vas a grabar con la cámara pero me veo le pones photoshop para que no me veas no me veo estuvo muy chévere por cierto a mí me pasa que yo no sé estoy mucho tiempo con alguien y ya hay un momento en el que mira tengo que recargar la batería o sea ya no puedo estar más y necesito tiempo para mí solo sí yo he estado marico fuera de joda he estado con Alejandro y le digo tipo mira vamos a ver a tal persona y hace como que pero es alguien que le cae bien es solo como que no tiene paciencia para él me dice como que pero es que voy a tener que hablar me dice como que para mí es indispensable si voy a un lugar saber quién va a estar ahí eso eso no no puedo bueno obvio sí es una vaina que no controla es un cumpleaños de alguien qué coño pero si es algo que está así que es una reunión pequeña y puedo preguntar este e incluso yo no tengo ningún tipo de problema en ser una una víbora y decir que no voy si va tal o no que no quiero ir que voy otra vez que no esté esa persona para que le digan que que no vaya ah no pero soy muy carajito también en realidad sí pero tiene que ser realmente una persona que me cae ya no este tipo de hay gente que tiene coño mucha energía ¿me entiendes? que está ¡eh! ¿pa' qué pasó? Alejandro, Ángelo coño el otro día sabes que tú quedas como mamado de la buena vibra sobre todo cuando es alguien nuevo que no conoces o sea para mí conocer a alguien nuevo gasta energía porque tengo que hablar y hacer preguntas claro o sea vivir como una persona normal pero gasta energía y es como que ¡ah! si conocía a alguien no tendría que pasar por eso hay una vaina súper loca pero hay como una especie de admiración bueno no voy a decir ni siquiera enclosetada es bastante obvia al asesino en serie o sea es arrecho o sea todos hay algo de ellos que nos encanta o sea de que siento que es quizás lo clásico que dicen de las evas que les gustan los chicos malos y que es verdad o sea es impresionante el queso que puede generar un malandro o de repente no sé a mí me gusta la mala Rodríguez que es una rapera española y también como una como una malandra y a mí me encanta ¿sabes? que es como una malandra que es lo que yo no entiendo ahorita de la gente que va a tirotear este colegio si nunca les hacen una serie ni nada no vale la pena es preferible matar a uno por cancelado pero de verdad nunca les hacen nada no el tipo exacto que quiere que está pensando quiere la serie en Netflix que quiere ser famoso el bicho ha intentado stand up disco de música y de repente el bicho viendo en Netflix todos los asesinos y que ajá y que pingo el que fue te acuerdas del estreno de Batman de una de las películas que entró el tipo como el Joker y mató a 50 personas en el estreno de Batman claro claro me acuerdo pero fueron 50 yo sentí que fue más poquito no fueron como 50 30 personas no ven así creo y fue sí es que fue una sala en cine o sea él entró y la gente no tenía para dónde ir la voy a buscar balacera buscarlo y que ahorita fueron 3 personas que murieron eso es lo que yo creo que va a pasar yo siento que eran que si 8 masacre Aurora de la madre y yo que periodista comunicador social 12 12 12 50 no joda heridos 58 pero ahora mira ah los heridos pero cuántas familias quedaron muertas para siempre ahí te dejo esa reflexión mira tenía 2 granadas de gas lacrimógeno 2 pistolas glock una escopeta remington 870 y un fusil semiautomático r15 y pasa ching así por el cine como que y uno con cara latina tiene un saboy ahí ¿qué pasa así? ese saboy no joda lleno de pólvora y cocaína coño tu madre pero no le hicieron nada no le hicieron no le dieron el refresco y un arma que se le iba a caer la metió así como no joda de verdad mira pero él tenía está malísimo hacer chistes sobre eso pero ya pasó fue en el fue en el 2012 que en los tiempos ahorita es casi como hablar de 9-11 claro sí ya está socialmente aceptado en cualquier cosa exacto totalmente ¿de qué tragedia no se puede hablar para hablarlo? mentira no se puede hablarlo no se puede hablarle no se puede hablarlo pero eso es realmente